Clasificado M2, mierda al cuadrado, por Crono64 Hola. Si a vos, el que está delante de la pantalla, el que creyó que no íbamos a hacer nada hasta el año que viene, somos el equipo Devil My Cry. Yo soy Dante. Yo soy Virsi. Y yo Union. Acá venimos de vuelta. Sabemos que dijimos que no íbamos a traer nada hasta fin de año pero, acá estamos con otro juego catastrófico. El juego de hoy se llama, supuestamente, Tomb Raider, Gumuli In. Pero como este juego es una exclusiva pieza de piratería china, vayan a saber cómo se llama el juego original. Ahora escuchen esto. Eso es todo el soundtrack, así que si quieren una canción fácil para aprender a tocar el piano, ahí tienen. ¡Ey! ¿Ese no es Elvis Presley? Yo quiero su autógrafo. Miren cómo mueve la cabeza el viejo, parece el metalero XDXDXDDDDD. Arriba el metal. A ver qué pasa si le hablamos al Gil de ahí. ¿Qué mierda? Desapareció. ¿No pudieron haber hecho que se mueva aunque sea? ¡Qué flojo! Salgamos del pueblo a ver qué encontramos. ¿Arañas? Me dan miedo. No, no es cierto. No hay problema Union, estás entre amigos. Nadie se va a reír. Es en serio idiota, era mentira. Claro Union, claro. Parece fácil, los enemigos te rozan sin hacerte nada. No estés tan seguro, mira los corazones que están arriba a la derecha. Cuando te tocaron las arañas fueron desapareciendo. Hablando de arañas. ¿No mates allá? ¿Antes de entrar al menú? ¿Y ahora que vuelvo aparece de nuevo? En el juego el personaje se mueve demasiado lento, y cuando sostiene las pistolas es peor. Qué raro yo me muevo a la misma velocidad al sostener las armas. Sí, pero vos estás en la Playstation 2, con un software más potente. Este es un juego de NES, y encima es pirata. El efecto de los disparos es demasiado choto, es solo una puta estrellita arriba del enemigo. Sí arriba. Ni siquiera lo toca. Carajo, el camino se divide. ¿A dónde mierda vamos? Vamos a la izquierda. Genial tu idea, ahora estamos enfrente de un viejo choto que no nos deja pasar. Ahora volvamos y vemos a dónde vamos. Vamos a no, no, no. Para allá no. Intenta a la derecha. Ah, no. Bueno, vamos para arriba. Mierda, otra vez. Y encima es parecido al de hace un rato. ¿Cómo se teletransportó? Yo también quiero. A ver si abajo hay una salida. Onion, tu sentido de la intuición es pésimo, de acá no vamos a ir a ningún lado. A ver disparala a la puerta. Me parece que no sirvió. Volvamos al pueblo a ver si alguien nos puede dar una llave o alguna mierda. Carajo, esperen. Hay un camino que aún no hemos visto. Anda a donde el camino forma una cruz, anda a la derecha y cuando se divida para abajo. Este no es el mismo idiota que desapareció en el pueblo. ¿Entonces quería que lo encontráramos acá? Anda a saber qué instrucciones nos dio ahora y se fue. Bueno, entonces, el juego tiene unos gráficos pedorros, escenarios pasables, enemigos mediocres que a la vez son un huevo, no hay variación en la música. No hay efectos de sonido, y a veces se torna indecifrable. Mira esto, hay varios interruptores. Mira una puerta. Vamos a ver si la abrimos. No, no funcionó, usa de nuevo el interruptor. Anda a cagar. Sigamos viaje. Carajo, ya si el interruptor debía servir para hacer que dejen de saltar las espinas. ¿Y si probamos de vuelta? No gracias. Yo paso. Onion, las palabras mágicas. A la puta mierda. Nuevamente el justo orden ha sido reestablecido. Ahora yo me pregunto una cosa. ¿Cómo carajo tenemos el descaro de decirle a la gente que nos mande los ficheros y después los mandamos a la mierda? Carajo, nunca lo pensé. Análisis. Este es un juego ideal para probar en tu mini 2. Como los dos salieron de plagios, son compatibles en todo sentido. Desde Argentina los saluda el equipo Devil My Cry. Sayonara.